Por las escaleras, bueno, no las escalé pues, o sea, digo, o sea, subí por las escaleras Ajá Porque pues el ascensor no me dejaban porque no me estaba hospedando ahí Pero yo quería subir hasta arriba, arriba, arriba para ver la vista Y fui por las escaleras, ¿tú sabes cuántos pisos tiene la Torre Trump? No, no tengo ni idea Yo tampoco Ni la conozco, ¿eh? No la conoces No, no la conozco, no salgo de mi casa Creo que es una torre inmensa, dorada Esa la subí por las escaleras con un roommate que yo tenía ¡Ah, pues con Luke! ¡Ojo! Estoy hablando con una chica que sí sabe de Luke Grande, bueno, con Luke subimos por las escaleras Y me acuerdo que subimos pero resudados ya arriba O sea, no sé si valía tanto la pena, honestamente Oye, tengo que confesarte algo Sí, confiesa, tranquila No Es que yo era fan de Luke Candy Sí, sí, sí Tenía como 12 años Vi el clip, vi el clip ¡No! Sí, vi el clip, vi el clip ¡Ay, no! Qué loco, ¿no? Pero hasta qué nivel, hasta el nivel de verlo o a nivel de escribir ya oís en Wattpad No, 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 no llegué hasta ese nivel O sea, nivel de emocionarme cuando los vi haciendo cosas juntos y ver video solo por eso Pero ya Pero ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí No Si yo lo traigo de invitado un día a mi directo y te llamo, ¿te haría mucha ilusión hablar con él? Sí Algo, sí No, te voy a mentir, sí Ya, ya Hablemos otra cosa, soy penuda Ya me chivé Excelente, bien Lo voy a traer un día, ¿eh? Lo voy a traer un día A ver, ahí te llamo A la primera que voy a llamar es a ti ¡No! ¡Ayuda! Pero eso hace cuánto fue? Hace, bueno, eso lo de Luke fue hace seis años, creo, atrás Sí Sí, seis años Yo tenía como doce años, trece a lo mejor ¿Tú ahora cuántos años tienes? Veinte Veinte, que es veintiuno Hace seis años ¿Tú qué tienes? Hace seis años Sí, ¿no? ¿Yo? ¿Cuántos crees que tengo? No sé, me dijeron que ya estás llegando a los treinta Sí, no, me falta todavía Me faltan cinco años para los treinta Tengo veinticinco Ah, ¿no estás joven? What the fuck? ¿Empezaste a hacer videos a los diecinueve? Veinte Claro, yo era Bueno, sigo siendo jovencito, ¿no? Pero en esa época era más jovencito Sí se te notaba Pero no, no sabía que ¿A qué edad comenzaste a hacer videos o así? Ah ¿A qué edad? Uy, a los No sé Oigan, dicen 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 por aquí que Que tienes ochenta y cinco años ¿Eso es verdad? No, no, no Están hablando mal Son malos Eh, soy mod, eh Eh, soy mod, eh Ay, sí es cierto Soy mod, cuidado Eh No, mentira Yo no tengo veinticinco O sea, ya estoy en Base tres Recién, ah Recién Recién cumplió Recién cumplió ¿Cuándo cumpliste? Feliz cumpleaños El veinticinco del mes anterior Oh Sí, hace, hace, hace poco Hace poco Feliz cumpleaños Ah, sí puedo go Muchísimas gracias Muchísimas gracias Veinticinco años de jubilado Será Oye, ¿qué? Oye, qué mala onda Sí señor